Dos chavos. Ajá. Fumando marihuanas. Ay no. De plano, así en la calle. Ay no Joaquín, ¿cómo es posible eso? Dime tú, ¿cuál es la necesidad? No Joaquín, yo tengo una peor. Sácate a bañar Lupe. ¿Peor? Cuatro chavos. Unos catorce, quince años. Chavalitos, chavalitos. Inyectándose seis cocaínas. No inventes Lupe. Verdad de Dios Joaquín. Y de repente uno que agarra y dice. Viva las drogas y el rock and roll. No Lupe, esto ya es descontrol total. Como de una generación a otra. Así son Joaquín, así son. Tanto vandalismo caray. Y eso no es lo peor Joaquín. No Lupe, ya ni quiero escuchar. Cuéntame pues caramba. Agarra uno y te dice. Arriba las marihuanas abajo a la escuela. No Lupe, esto ya se salió del control. No Joaquín, aquí viene la peor parte. Ya ni me cuentes Lupe. Cuéntame pues tignada Mouser. Que me dice uno, ándale ceñito. Unas mentitas. No. Y que le digo, da, da. Se las aceptaste Lupe. Y que me dicen, bienvenida. Al mundo de las marihuanas. Lupe, pero como se te ocurre. Lupe. Lupe. Arriba las marihuanas Joaquín. Lupe. Lupe. ¡Gracias! ¡Gracias!